...américa mucho tiempo, desde diciembre de 2019, tres semifinales en la orilla, ¿no? Las últimas tres que ya han clasificado, y por eso también me dan el valor, entiendo que van perdiendo uno por cero, pero después de 1,441 días de esperar una final, están prácticamente ya asegurando. Y ahí fue la tarde, y la cuenta sube a tres, la próxima semana cumple cinco años sin título. Así es. Cinco años desde el título, el último título fue el que logró Miguel Herrera, ¿no? 2019, 2016. 18. 18 contra el azul, 2018. 18. 18. 18. 18. 19. 19. 19. 19. 19. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 22. 21. 23. 22. 23. 29. 29. 28. 20. 29. 29. 31. A la derecha, Kevin Álvarez, Cueve Verón. La va pidiendo a Julián Quiñones, juega para ahí, se abre el espacio, atención, Quiñones, servicio, buscaba a Fidalgo. Acaba desviando la defensa, después sale la bolche de herramienta, como fue de Sanabria. Reyes, Jonathan Losantos, en Texas, Losantos, Fidalgo, reciben espaldas a la portería, tenemos para Jonathan Losantos, salió de uno. Y el precio que viene en América, muy bien, resanable, aquí empieza la pelota, Kevin Álvarez, parece que podría buscar a Quiñones, Fidalgo. Cántase a la derecha, tenemos con Alejandro Centejas, en América le ponen mucha calma, jugó hace atrás, Reyes, Reyes a Sánchez, Jonathan, hacia atrás y ya la tiene a Reyes de nuevo. El obvio, por cierto, que América y San Luis empatan en partidos de 3.40, es decir, con 200 pesos te llevaría 680 pesos en cualquier deporte, en cualquier momento. Ven, 365, marca la diferencia, Julián Quiñones, adentro de la área, atención, que viene en América, Julián, intentando hacer el individual, Jordán Silva lo desplaza, habrá movimiento de mano. El trabajo físico de San Luis, todos los hombres atrás del balón también, tirados atrás, se ve que por supuesto, el tratar de sacar un buen resultado con dignidad, no después de ponerse en casa, pues es parte, es un objetivo. Y mira, viene Kevin Álvaro, estamos midiendo Centejas, Fidalgo ahora, Fidalgo en la área, Fidalgo en corto, Centejas, da de la escuela, sumando el seco. Ya vienen a la cancha, ¿qué pasa, Julio? Bueno, le van a mover los dos técnicos, primero, el de la América, minutos de partido para Santi Naveda con el 16, tiempo de guardar a Jonathan Dos Santos, el hombre que estaba cortando el gafete de Capital y que se lo acaba de entregar a Álvaro Fidalgo. Y de parte de San Luis, ya está listo por ahí con el número 22, Mateo Kinovich, el hombre que pertenece al Stuttgart y que está muy cerca de convertirse en futbolista ya de forma oficial o de que lo compre el Atlético de San Luis. De esta manera, entonces, tendrá minutos de partido este hombre que ha entrado, ha dado buenos resultados y se va al transceso. Y que le pongan, pues claro, de repente, no, llega para la inspiración en los últimos partidos de manera inexplicable. Gracias por ver el video.